Yo no soy nada en la vida Sin su luz, sin comprensión Voy repartiendo mi canto Te alabas a dejarlo Voy a rendir un medallo A mi Padre Celestial A mi rey es Jehová Cuyo reino eternal Por él yo vivo en el mundo A él le debo mi existir A él pertenece mi vida Toda mi alma y corazón Bendito sea Jesucristo Que nos vino a redimir Hay que seguir sus consejos En el camino andaré Voy a rendir un medallo A mi Padre Celestial A mi Padre Celestial Cuyo reino eternal Por él yo vivo en el mundo A mi Padre Celestial A mi Padre Celestial Toda mi alma y corazón A mi Padre Celestial 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 A mi Padre Celestial